si a ustedes muchas gracias efectivamente aquí están las principales informaciones desde la romana a continuación aquí están las principales en este fin de semana familiares amigos y allegados se encuentran totalmente desesperados luego de la salida de la joven Iscarlenis Batista de 14 años de edad esta que salió con una mochila con ropas y que hasta el momento no hay paradero de la misma familiares han visitado los centros de salud y los diferentes lugares y aún no dan con el paradero de la joven por lo tanto solicitaron a las autoridades interponerle sus buenos oficio para dar la búsqueda a la misma siguiendo con más informaciones en este fin de semana los miembros de la digest continúan con las retenciones de motocicletas decenas de estos vehículos han sido retenidos durante el viernes sábado y domingo en la romana ya que sus conductores en el casco protector otros sin documento y el que no calibrando es lo que obliga a los miembros de la digest a tener que accionar en contra de los infractores de la ley ahora pasamos al municipio de yermosa y es que la alcaldía de esta localidad realizó su rendición de cuentas en su primer año eligiendo nuevamente arturo valerio como presidente del consuel de regidores en tanto que el vicepresidente es israel sandy constanso ambos del partido revolucionario moderno al acto asistieron las principales autoridades de ese municipio y que por lo tanto su alcalde fabio noel expresó que los avances mediante los trabajos continuarán en favor de este municipio y va a conocer al pueblo realmente lo que nosotros hemos avanzado en nuestro municipio ya que fue un año realmente en donde una pandemia afectó totalmente de manera drástica nuestro país nosotros tuvimos que hacer todo lo humanamente posible para que en medio de esta pandemia nosotros proteger nuestro personal administrativo y el operativo pero también desde aquí de este alcaldía también salvaguardar la vida de nuestro municipio así es que nosotros gracias le damos a dios que al cabo de un año la pandemia no ha tocado nuestro territorio de manera significativa gracias a los esfuerzos que hizo nuestro gobierno en tanto que en el municipio de guaymate la romana fueron elegido presidente y vicepresidente a juan aníbal de la cruz y andrés valdés y que por lo tanto los actos protocolares en el primer año de la rendición de cuentas se llevó a cabo con la presencia de los líderes y las autoridades de esa localidad en el municipio de guaymate la romana en una última información del ámbito local la iglesia episcopal todos los santos en la romana realizó su celebración del día del pastor en las cuales los miembros de esta congregación sus laicos le realizaron un acto importante al reverendo padre juan antonio rosario game el cual se mostró sumamente satisfecho con la acogida en esta celebración el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí así como también en este fin de semana dos supuestos atracadores uno de estos que recibió un disparo en su pierna luego de que los agentes policiales realizarán una persecución a los mismos se lo copó un revólver 38 estos los cuales se desplazaron una motocicleta y que habían despojado su pertenencia a varios ciudadanos miembros de la prensa en esta ciudad de la romana participaron de la jornada de vacunación de la primera dosis inmunizándose ante el cobi 19 el director provincial de salud en esta ciudad de la romana doctor francisco alejandro rojo junto a todo su equipo se trasladó el colegio de periodistas de la romana en donde los locutores periodistas y comunicadores aprovecharon de dicha jornada para vacunarse y llegamos al hospital materno infantil y es que este fin de semana el equipo de mantenimiento se mantuvo bastante activo en la parte frontal remozando acondicionando este centro el señor administrador y sus demás autoridades están enfocado en el embellecimiento y las buenas atenciones la higiene ante todo eso es todo lo que tengo para red de noticias cdn desde la hermana de reportó josé báez contigo vuelvo